¡Hola, hola! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy toca videíto de K-Drop desde mi antigua setup. Hoy, desde mi setup ultra mega pro, se viene un nuevo videíto de K-Drop. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con la serie de Robin Hood. Hoy es fin de semana, por la noche, vamos a continuar la serie de Robin Hood, en la cual voy a intentar cazar a la gente que está en K-Drop, cazar a los ricos, para luego repartir el dinero entre vosotros con sorteos y entre yo sacándome skins. Así que vamos a continuar la serie de K-Drop. Como siempre, os recuerdo, participad en los sorteos, ¿vale? Tenéis el link en la descripción. Código SIRMAZA en K-Drop. Os regalo con mi código el 10% de todo lo que metáis. Os lo sumo yo el 10%. Dicho esto, estamos un poco pelados, ¿vale? Tenemos mucha pasta en skins y estamos pelados de dinero. Por lo tanto, no me matéis, confiad en mí. Lo que vamos a hacer hoy es vender el vouch de 5.000 pavos. Vamos a meternos en la cuenta los 5.000 pavazos que nos tocaron el otro día para cazar a gente. Está muy caliente la cosa de los por la noche. Ya lo sabéis, las noches aquí son muy calientes. Así que quiero meterme en batallas muy tochas. Eh, 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 eh. Me gusta, me gusta las cajas de, las cajas de Payday. 237 pavos. 237 pavos la apertura. Vale, va, dale. Casa, casa, electric. Hostia, este es el de foro coches, ¿no? Vale, vale, estamos. Estamos, estamos, estamos. Vale. Estamos con el, con el guiri ese raro. 237 pavos, modo clásico. Dos para dos. Aquí sí que queremos ganar, eh. Al final es, la tocha es al final. Hay un par, bueno, hay un par de tochas, pero la, la franca esta es la, es la gorda. Venga, va. Por favor. Casa, veis. Robin Hood. Os quiero. Eso vale, dinerito. No. Quiero reventar a los guiris para repartirnos el botín. Entre vosotros y yo. Entre vosotros y yo. Aunque estas cajas no son. Bueno, la última es la gorda, gorda. Venga, va, va, va. Queremos reventar al, al ucraniano ruso, no sé qué idioma es este. Queremos reventarlo, va. Supongo que mucha gente de estas serán creadores de contenido de Keydrop. La verdad. Eh, saca, mola. Es saca, mola, cabrón. En Battlescarret, que te den por culo. Me va ganando guiri por 70 pavos, eh, chicos. Hostia puta. Vale. 37. Bueno, está bien. Se puede, yo te digo, al final va a ser la buena. Nada interesante, nada interesante. No pasa nada. La mayoría de gente que está metida aquí yo creo que son creadores de contenido, muchos. La verdad. Aunque los viernes por la noche. Yo entiendo, no sé cuándo gambleáis vosotros. Pero yo entiendo que el gambling es eso, por la noche. Los viernes, sábados y demás. Ahí es cuando yo gamblearía. Let's go, let's go, let's go. Acordaros siempre. Lo, lo, lo recuerdo porque lo tengo que recordar, ¿sabes? Es lo del código SIRMAZA. Siempre que depositéis siendo... ¡Ey, cuidado! 252 a 311. Hijo de puta. Me ha ganado, tío. Que, que siempre que depositéis, chicos, que lo hagáis con mi código, ¿vale? Código SIRMAZA. Y que esto es siempre para mayores de edad. Siempre que depositéis con mi código, que cada vez que depositéis os dan un 10% extra. Y siempre con responsabilidad. Vale, vale, vale. Tenemos batallita, tenemos batallita. Aquí está la batallita. Joder, ha tardado en entrar. No había ningún guiri, tío. Vale, tenemos batallita, batallita, de un guiri abriendo cajas Sindel. ¿Veis? Esta es una caja que yo creo que no, no la tenemos en España. Yo no la tengo. Caja Sindel, que no se lo que da. Veo que es Gambler. Mola. Y caja está... ¡Hostia! Un guiri abriendo una caja de stacks. ¡Qué grande stacks! 215 pavos. Modo Underdog, ¿eh? Modo Underdog. Oye, la Sindel esta. ¿Qué batalla es, tío? Vamos, let's go. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, Underdog. Es decir, tenemos que ganar nosotros. Perdón, tiene que tirarle a él cosas para ganar nosotros. Va, 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 va. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cabrón, no! Hostia, por ahora vamos perdiendo bastante, va. Va, va, stacks. Tírale un cuchillo al guiri. Un cuchillito. Tírale algo, va. Hazme feliz, tío stacks. La florida también es buena caja, ¿eh? Este pavo, ¿veis? Este, este pavo sabe del tema. Este pavo ha abierto cajas muy Gamblers y sabe de la movida. Por ahora stacks no nos está dando suerte, ¿eh? No nos stacks dando suerte. Perdón. Vale, va. Vamos, 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 vamos. Dios, stacks. Un poquito de dinerito. No estás tirando nada. Ah, a la izquierda, un cuchillito. ¡Algo gordo! ¡Ah! ¡Vaya basura! ¡Vaya basura, cabrón! Freya. Vamos. Buah, esto es full ludopatía. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ponerle emoticonos. ¡Bien! 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 Poco dinero aquí veo en esta batalla, ¿eh, chicos? Estoy viendo poco dinero en esta batalla. Tanto para Giri como para mí. Señores de K-Drop, no me está gustando eso, ¿eh? Poneros las pilas. Poneros las pilas. K-Drop. Poneros las pilas. Mírame a mí, tío. Quiero ver skins gordas. ¡Joder, cabrón! De 215 pavos de batalla. Estamos pelados. ¡Venga, va! ¡Una mariposa! ¡Nada! ¡Vaya mierda de batalla, tío! ¡Joder! Palmamos, pero bueno, él también ha palmado, en verdad. Bueno, él... No, él ha ganado, de hecho, dos dólares. ¡Eh, eh, eh! ¡Batalla de Giri! ¡Batalla de gente real! ¡Hostia! Es la primera vez en mi vida que veo esto, chavales. Mirad. ¿Serán youtubers que se están pegando entre ellos? Dos para dos, modo clásico. Son cuatro personas reales. Es la primera vez en mi vida que veo una batalla... ¡Ah! ¡Serán colegas! Son colegas, chavales. Son colegas que están entre ellos peleando si me he metido yo en medio. Venga, a ver quién gana. 100% son colegas, ¿eh? ¡Hostia, voy a perder yo también! Es en modo clásico. ¡Venga, la freya! ¡Tírame algo! ¡Joder! ¿No dejó de palmar? Bueno, ya hemos palmado mil pavos. ¡Cabrón! ¡Hostia! Modo clásico. Carambit. La caja Carambit. 580 pavos de caja. Luciano. ¿Quién eres, Luciano? ¡Batalla, batalla, batalla, batalla de K-Drop! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se lo lleva él! ¡Se lo lleva él porque... Tío, editor, ¿lo puedes poner en slow mode o algo? Mi Carambit estaba en un estado peor que el suyo. Era el mismo Carambit. Me cago en toda mi puta madre. ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Otra vez! ¿Qué está pasando aquí? ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Bueno, pero no nos llevamos tanto. Recuperamos, por lo menos. 1.300. Bueno, hemos recuperado. Vendemos, vendemos, vendemos. ¡Qué guapo está esto, tú! ¡Quiero haga plear! ¡Otra! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Contra gente de verdad! ¡Luchiano está loco! ¡Dios! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué coño? Acabamos de sacar un pedazo de cuchillaco. Acabamos de sacar un slouter. Un mariposa slouter. ¿Qué es esto? Esto me lo llevo para mí, para el inventario. Quiero seguir gambleando. Luchiano está completamente demente. ¡Hostia! ¡Otra! 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 ¡Este tío está loco! ¿Pero quién es este tío? ¡Hostia! ¡Aquí mal vamos! ¡Ah, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Luchiano, gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Vendemos, vendemos! ¡No, no, no! Vamos a ver luego todo lo que sacamos. ¡Oye! ¡Estamos forrándonos! ¿Otra? ¡Este tío! ¡Este tío está completamente demente! ¡Está loco! ¿Le voy a volver a ganar? ¡Este tío está dejando su casa! ¡Está hipotecando su vida! ¡Y ganamos otra vez! ¡Claro que sí, Luchiano! Bueno, no voy a vender nada. No voy a vender nada. Le voy a seguir atracando. ¡No, es histórico este vídeo! ¡Y otra vez! ¡Está completamente demente! ¡Está loco! ¡Luchiano, por favor! ¡Código Sirmazza! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sí, sí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué cabrón! ¿Pero este tío es streamer o algo? ¿Es streamer o algo, Luchiano? ¿No? ¿Pero qué es esto? ¿Que está demente, Luchiano? ¡Uy! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Abandonar batalla! ¡Puta madre! ¡No! Me he metido en una batalla de 50 cajas ¡Fua! Que le den por culo Luego miro el resultado Que le den por culo a ese tío ¡Señores! No encuentro a más personas No, se ha parado un poco Y estaba todo loco ese tío Estaba todo loco Pero bueno Vamos a despedir el vídeo Con una gambleada de la puta hostia Que nos ha ido bien A ver A ver, a ver, a ver Una gambleada Una gambleada de la puta hostia Algo breve pero gordo Gordo de cojones Vale, una Chris Una doble agente Eso siempre Una Lore Calentada esto, creo, eh Modo 2 para 2 Y modo clásico Con 2 Thunder Esto es una puta calentada Muchísimo, eh Espero no arrepentirme 2 para 2 Modo clásico AWP Perdón por gritar, eh Aquí es que en esta casa Puedo gritar mucho más Que en Andorra, chavales ¡Oh, lo vi! El bayoneta Estamos perdiendo ¡La Thunder! ¡La Thunder! ¡Ay, el flip! ¡Qué guapo! ¡Vamos ganando! ¡Quita! ¡Quita lo del nivel! ¡Aguanta! ¡Aguanta! La Vulcan ¡La ganamos! ¡Ganamos! ¡4.000 pavos! ¡Y una Wepe Medusa! ¡Hostia puta, cabrón! Vale, pues Más o menos Nos hemos quedado Como hemos empezado Aunque no lo parezca Porque parece que hemos donado mucho Lo hemos palmado también Hemos empezado en 5.000 y pico Y nos hemos quedado en 5.000 y pico En skins Más o menos estamos igual Pero tenemos Un Slouter Y una Medusa, chicos ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué guapo! Y el Bayoneta Crimson Web Esto para sortear Esto para sortear, chicos Hay que darle caña a los sorteos Porque esto va para el sorteo 100% ¡Señores! Gracias por ver el vídeo de K-Drop de hoy Si queréis que siga subiendo vídeo Recordad Código Sirmazza Cuando depositéis Y dadle like al vídeo ¡Os quiero mucho!